Bueno, nada, aquí estamos contemplando estas maravillas, las pescadas que hay detrás del río. Estamos en un paisaje natural en el río Mazatec que aquí en el bosque, la tierra de Cádiz, provincia de Cádiz, al sur de Andalucía. Aquí estamos y empezamos a recortar en directo con este sonido de cascada en el río donde hay cruza. Vamos a ver una panorámica, cómo brilla el agua con los rayos del sol. Y nunca mejor dicho, entre bambalinas, entre plantas, entre este río que suena de agua cristalina, donde se rompe la garganta al grito del silencio mientras que trina el río y los pajarillos cantan. El río Mazatec, el bosque, aquí con este sabor y aroma a mañanero, en este día hoy tan reluciente donde brillan los rayos del sol en estos aguas. Ahí vemos cómo la oscuridad y la luz del día se transforman en dos maravillas naturales del corazón, sentimientos puros. Canta el río, las aguas se duermen. Madre naturaleza, qué tan bella eres. Não activated. Contempla esta maravilla. Entre todas las mujeres, Cristo es el cruce que será el fruto de nuestro vientre. Donde nos da la pojaw, la vida. Nuestro sumón respira está de puro. Y transparente. aquí estamos en el río Mahajaste aún ahora prácticamente salí para la ranura aquí en la provincia de Cádiz hemos venido a pasar un día estupendo de aquí estamos pues estoy retransmitiendo en directo estos momentos únicos, naturales, de la vida de la naturaleza, de la madre naturaleza como se respira aire puro, olor campestre como podéis contemplar un paisaje inigualable aquí estoy, a ver si no me caigo y ahí vemos el río Mahajaste que estamos fluyendo sus aguas adentrándose bajo abajo venimos haciendo una ruta de 6 kilómetros como brilla el agua con la oscuridad parece oro se le siente plata oro parece plata no es ahí detrás ahí detrás hemos dejado todos los compañeros y compañeras donde después vamos a almorzar comer y compartir una comida con nuestra querida amiga la Carlota toda su familia y toda esa gente de salud que nos acompaña la turú hoy aquí entre amigos que hemos venido al bosque provincia de Cádiz al sur de Andalucía en la sierra de Cádiz en directo con esta maravilla os dejo bye bye y y y y y y y